Amado en este grifo, como tú me amaste en mi corazón Estos grados y el tonelón, como un albicenza, no olvido a los No olvides que no sé por qué, no sé que me querías, no sé que me adorabas Por ese amado, quiero regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar Quiero me hacer olvidar, que me siento como un boate, que a suerte me pongo a llorar ¡Ve a esperar, te voy a esperar! ¡Ve a esperar, te voy a esperar! ¡Ve a esperar! que me querías y siempre me amababas hoy se pasó, querés regresar te voy a esperar, te voy a esperar te voy a esperar te van a buscar te van a buscar te van a buscar que no me hacen olvidar y me siento un poco como un cobalte y ahora me siento un poco de dorado